Buenos días Toco jugar a Máquina de Guerra Y... A mi parecer será solamente a eso O si Son las dos primeras de los juegos por separado ¡Aló! ¿Qué coño hace este huevo con su vida? ¿Qué cojones? O sea, ¿qué está haciendo? Vale, a ver Elimina a oponentes y obtiene puntos para el Jekiku O sea, es automático, vaya mierda En la pared del Jeku En la pared del Jeku No, en la pared del Jeku Ah, que ahí no, me van a dar mucho por el culo Mientras yo no les puedo ver Me estoy consiguiendo 18, que bien Vamos, es que eso no es nada No, no, no Bien Anda, yo he obtenido el sacante Ah, tengo que ganar 25 oponentes O sea Ya tenemos un motivo especial para que yo esté Gracias, gracias Bueno, es que no voy a poder conseguir nada especial Tenemos un jetpack infinito O sea, infinito de combustible, claro Mira, ya le han pegado un franca Para nada Pero, ¿qué estoy haciendo? Vale, aquí no hay nada Bien, aquí no hay nada ¡Gracias! No soy tan bueno, digo, no soy tan buena persona en el tema de las oportunidades. ¡Sí! ¡No puedo creer nada! ¡Uy! ¡No puedo creer nada! ¡No puedo creer nada! ¡No puedo creer nada! Así que ya nadie conseguió 300 puntos por una simple kill. ¡Dios mío! Se supone que hay combustible infinito, ¿no? ¡No puedo creer nada! ¡No puedo creer nada! ¡No puedo creer nada! Ya está, es muerto La vez No, 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 no No, no, no Pues no uso el francoteador, ¿para qué? Y además Me están dando más por los cubos Madre mía, qué triste. Venga, modo lag activado, a chuparla. Otra vez con lag mal, es que... Ya me está empezando a dar. Ah, ya está. Ah, ya está. A ver, ¿a cuánto se le mataba? A 19. Sí, sí, he estado sprintando todo el rato, mágicamente. Lag, ya está bien, macho. Hace tiempo que dejo de tener gracia de tu existencia. Ya está. Ya se le hacen un fusil de asalto en condiciones. Me da igual tener una escala épica, antes que la legendaria. Esta es la PC0. Bien. Gracias por ver el video. 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 ¿O una mierda de engorda? Vaya, solo me falta un oponente al que asesinar. Ah, mira, de la nada he asesinado a un oponente. Mira, por fin puedo cambiarme. Sí, cambiarme. Bien, son las tres, por lo que hay pensacios. Arco iris en los vehículos. Ahora toca jugar a Valhalla. Ni abrir cofres y recorrer el reino. 30 kilómetros, ¿verdad? Sí. O 30.000 centímetros. Gracias. No, no, no. No, no, no. No se, madre mía. A las 22, ¿en serio? Huesos de animales, mira. Canibalismo. Cofre. A ver la espada básica. Por lo que yo suponía, una mierda de espada. Una simple espada asquerosa. Bueno, no está mal. La escopeta de maestría. Fusil paralelo. Qué pena. Si fuese una minigam paralela, uff. Me pondría cachondo. Como Cristian con el transporte. O sea, voy a sustentar tu salud. Cuidado. Mira, este. Esto es maltrato y mal. Vale, ya he maltratado a uno. Maltrato a Grisian y maltrato a... Yo, joder. ¿Por qué me dio...? O sea... Y me está dando por decir ese nombre sin interés ningún. Vale, a ver. Tengo que seguir caminando. Hijo de 30.000. O sea... Que cada centímetro que corro es un montón. Guadaña. Vaya. Qué triste. Pues ya... Bueno, vale. Madre mía. Estoy haciendo maltrato a animal. O sea... Suficiente de hecho haciendo represalias contra... Bueno. Sí, esto ya está lleno. Qué joder con estos zombies. Son... Están jodidamente mamadísimos. Sí. Y ha corrido 30.000... Centímetros. No son metros para nada. Son centímetros. Qué... Qué depresión. Ah, mi objetivo es buscar cofres. No me da igual cuánto he recorrido. Mira, ya han registrado un cofre. Y no quiero esa mierda. Esto de hablar lútero también. Ah, pues no. Bueno, mejor no. No, bueno, pero es porque... Acabar teniendo... Habrían acciones legales contra mí por maltrato animal. Abrir atajo. No lo entiendo. No lo entiendo. Hora del... Hora de la fiesta. Ho. Ha. Ha. Hora de la fiesta. Amor. Eh, mira, cofres Otra vez Otra vez Y... a ver Se ha abierto solo 9 Joder Se ha abierto un montón de cofres Entonces he hecho un maltrato animal para nada Bueno, para nada, no Simplemente porque me he desahogado Contra una rata y una zorra Pero... Bueno, aquí no hay ratas Ni zorros Aquí son jabalís Lobos Bueno Digo en el forno No en esta isla Pues eso, jabalís, lobos Y... ranas Podría llamarlas sapos Pero no creo que sea Una rana y un sapo Aumento de... daño Mira Que me merezco Cofre de botín Mira, parece que no me cuenta Onda Mira, ya son 12 Mira, ya me cuenta los cofres Uy, estos no he visto Con este son 13 Ahora 14 Mira, el juego sabe contar por fin Aunque haya aprendido a contar este antes Ahora son 16 Salami Salami, salami, salami Bueno He perdido la cuenta Vamos a ver cuántos cofres se ha atrapado Bueno, 10 17 ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Amigo ¿Dónde...? ¡Gracias! 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 5, 2, 3, 7, 5 Mira, con esto termino el desafío Fin Vale, hoy es el 12 de marzo Así que Yo creo que Empieza los dos puntos de prensa Sobrecargados Que empiezan del 2 al 8 de marzo Como compensación por los dos días anteriores Que antes la temporada iba a terminar el día 10 Que iba a ser hasta el 11 de marzo Y ahora es hasta el 8 Da igual Es que el juego sería hasta sí mismo Capítulo 4 de temporada 1 hasta el 8 de marzo Pues no me da tiempo A poner más Así que bueno Por ahora Eso es todo gente Bye